Pues, Carlos, lógicamente estamos viviendo una situación muy delicada en España, con supermercados que están medio vacíos, con problemas de abastecimiento, con problemas en el campo, en la pesca, en los transportistas... ¿Hasta cuándo va a aguantar este gobierno de la infamia y de la mentira? Porque tiene el país a punto de colasar. Y aquí hay un entramado financiero detrás que yo creo que tiene que ser explicado porque es lo que le está generando pesadillas en estos momentos a Pedro Sánchez y yo creo que la gente, en cuanto lo entienda, se va a dar cuenta de lo que está pasando. O sea, en España, desde el año 2010 hasta este momento, más o menos lo que se ha incrementado la extracción, el robo de impuestos, porque cuando llegas a rebasar determinados niveles, eso no es cobro de impuestos, eso es robo, se ha incrementado en casi 100.000 millones de euros. De 10 años, 11 años aquí, se ha incrementado en torno a 100.000 millones de euros. Yo le preguntaría a cualquier persona que nos esté viendo y le retaría a que me cite un servicio nuevo que ha aparecido a lo largo de esa década, porque yo no conozco ninguno. ¿Dónde se ha ido ese dinero? Bueno, pues se ha ido en emisiones de deuda, en pago de los intereses, se ha ido en creación de chiringuitos, se ha ido en subvenciones estúpidas, se ha ido en duplicidad de gastos, se ha ido en un montón de partidas que no tienen ninguna repercusión directa para nadie. El resultado, la economía no ha crecido y lo que ha bajado es el volumen de nuestros bolsillos. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué le ocurre en estos momentos a Pedro Sánchez? Una cosa muy sencilla. Él ha vivido hasta ahora, desde el comienzo de la pandemia, de un plan de rescate masivo auspiciado por la Unión Europea, que tenía una parte más visible, que era precisamente la asignación del rescate oficial, los famosos 70.000 más 70.000 millones. 70.000 directos y 70.000 en los cuales se te financiaba o se te daba dinero si tú presentabas proyectos de inversión. Pero ha habido una parte adicional de la que se ha hablado muy poco, que ha sido la que realmente ha mantenido el esquema de Pedro Sánchez, que han sido las ayudas del Banco Central Europeo. Nosotros hemos estado recibiendo del Banco Central Europeo cerca de 20.000 millones de euros en dinero que nos compraba nuestra deuda, nuestras emisiones de deuda y dinero inyectado en los bancos para que hubiera financiación aproximadamente cada mes. A partir de junio, el Banco Central Europeo ya ha avisado que ese dinero que nosotros recibíamos cerca de 20.000 millones cada mes va a ser de 20.000 millones cada mes, pero para toda la Unión Europea. Es decir, España va a tener que dejar de contar aproximadamente con tres cuartas partes de ese dinero. Pedro Sánchez lo sabe y sabe que en este momento se va a quedar sin dinero para seguir regando chiringuitos, enchufes, para seguir pagando las prebendas feministas de Irene Montero, para seguir pagando todas las exigencias de inversiones de Esquerra, de PNV, etc. Y se le está acabando el chiringuito. ¿Qué es lo que ha pretendido? Ha dicho no. Esto que lo pague la población, que lo pague la población con la inflación, que lo pague la población de los camioneros con el crecimiento real que están teniendo que hacer del pago por los depósitos, etc. Que lo pague el campo, porque al campo se le ha encarecido todo. Que lo paguen agricultores, ganaderos, que lo paguen los hosteleros. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Tú lo estabas explicando, Jesús Ángel, que la población ha llegado a un momento en el que ha dicho, ya está bien, con este sistema de robo masivo, yo no llego a fin de mes, ya está bien. ¿Y qué es lo que le ha ocurrido a Pedro Sánchez? Que en estos momentos no sabe qué hacer. Está manteniendo reuniones con unos que no son los que hacen los paros. Está diciendo que rebaja cuando no rebaja. Está diciendo que baja el tipo del IVA, pero sabe que sube la base, con lo cual el resultado final es un pago mayor. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando tú tienes el bolsillo vacío, es complicado engañar al bolsillo y dar la sensación de que está lleno. ¿Por qué? Porque está vacío.